¡Ale, ole, ole! ¡Ale, ole, ole! ¡Ale, ole, ole! ¡Ale, ole, ole, ole! ¡Habi habi! ¡My rats! ¡Habi habi! ¡Habi habi! ¡Habi habi! ¡Habi habi! ¿Puedes amar a este? ¡Habi habi! ¡Habi habi! ¡Mexican Wave ! ¡Vamos! ¡Vamos, Arba! ¡Vamos, Arba! ¡Vamos, Arba! ¡Vamos, Arba! ¡Mister German, we love you! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos a close-up a Kieper! ¡Kieper! ¡Smile! ¡Kieper! ¡Lemon! ¡Smile! ¡Ayatollah! ¡Vamos! ¡Vamos a favor! ¡Vamos! ¡Vamos, Adam! ¡Vamos! ¡Vamos, Arba! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Off! 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 ¡Sentum off! ¡Number 8! ¡Number 8! ¡Number 8! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Májame! Ben! Ben ¿Has ido en el crowd? No, I'm tired de him. Adam ¡Vamos, que le haremos la palla! ¡Vamos, bro! ¡Coach! ¿Qué quieres decir? ¡Vamos a la hat! ¡Vamos a la hat! ¿Qué quieres decir? ¡Vamos a la hat! ¡Vamos a la hat! ¡Nik! 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 Coch, ¿me gustaría decir dos palabras? No. ¡Rap! ¡Rap! ¡Arbelvalle! ¡Exce! ¡Muy! ¡Ya! ¡Compe on in, boys! ¡Gir! ¡No creo! ¡Exce! ¡Gir! ¡Bice! ¡Gir, León, un buen! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Oh, me dañé! ¡No me dañé, no me dañé! ¡Oh, me dañé! ¡Ah, me dañé! ¡Gammei! ¡Vamos! 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 ¿Vamos a tomar un poco? ¡Captain! ¡Vamos a decirles que todos los jugadores ¿Cuál es la pregunta de MacLaren? ¿Cuál es la diferencia entre todos los jugadores? ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¿Estás under presa o lo más? ¡Más, más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más, más! ¡Más! 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 ¡Más, más! ¡Más rodando in front of his audios! ¡Más pilen Mike ¡Más! ¡Más! ¡Más Rubens! ¡Más! ¡Más, embargo! ¡Más! ¡Dine! ¡Más, Dino! ¿No es dura si le dices de palabras de MacLarenham? Oh, Iловien dewrite ustedes. ¡Más! ¡Há, Dios mío! Todavía teníamos muchos fans... ¿Qué agrad lotsos? Ah, era un gran, era un gran. Los jugadores decían que no me gustan el crowd y que no me gustan. Pero yo dije que no me gustan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Como Abba! ¡Como Abba! ¡Como Abba! ¡JJ! ¡Como Abba! Pad來到 estemon. Estamos para nuestro rugby. ¡Jejej! compran. Poco a un года especial y todas. F 2017 V11. Siempre por nuestro ECU. Los que murió la 감xamamia en todos. ¿Qué le relación con todo el helfen? Gem fe bonne! ¡Golentos! La uga sidev nece. 𝘀 igual, vàationlace. Dioses klan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.